¿Y para saber qué cabrones fueron? Todos los que estaban ahí en la esquina. Bañado en sangre, con fracturas en la mandíbula y los pómulos, dos costillas rotas y hematomas en su cara y torso, fue como terminó Rodolfo Rodríguez, un abuelo hispano de 92 años, tras recibir una brutal golpiza que presuntamente le propinó esta mujer. Trató de sobrepasar la señora, o sea, pasarle adelante, por un lado de la banqueta, porque no había espacio. La señora como que no le gustó que él no le dijera, excuse me, me imagino, porque no hay un motivo, ¿cuál? Porque vino ella, lo empujó y lo tiró hacia donde estaba una grama y empezó a golpearlo con su puño, luego buscó con qué golpearlo y lastimosamente encontró un bloque de cemento de concreto y le empezó a dar en su cara. Él trató de cubrirse con sus manos, pero no pudo. Isabel Borjas, quien presenció todo e intentó ayudar al abuelo, cuenta que luego de la golpiza, la mujer le gritó a Rodolfo que se regresara a México. Además, dice que la agresora llamó a cinco hombres afroamericanos, quienes le propinaron una segunda golpiza a Rodolfo. Borjas intentó confrontar a la mujer, pero también la amenazó. Hemos visto, luego la señora trató, se insinuó con el mismo bloque, porque se lo llevó, insinuó también tratar de pegar a mi carro. Entonces, esperamos a que ella caminara un poco más adelante, vinimos y nos estacionamos. El señor estaba débil y se desvaneció. Los familiares de este abuelo aseguran que cuando le dieron la brutal golpiza, Rodolfo apenas tenía dos días de haber llegado de México a California, donde esperaba pasar unas vacaciones tranquilas junto a ellos. Ahora, estas vacaciones se han tornado un doloroso proceso de recuperación. Mientras tanto, Rodolfo continúa recuperándose de manera lenta, rodeado de su familia, a quien estaba visitando. Su nieto, Erick Mendoza, de 18 años, abrió una cuenta de GoFundMe con el fin de recolectar 15 mil dólares para costear los gastos médicos, sin imaginar que más de 7 mil personas se sumarían a la iniciativa, que ya ha logrado reunir más de 200 mil dólares. El Departamento de Policía de Los Ángeles se encuentra actualmente trabajando diligentemente para dar con los responsables de esta brutal golpiza. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.